Para leer claramente dónde se colocan los hombres que van a atacar a la pelota, es una final de la Copa Libertadores de América, final única, no hay tiempo para llorar después, lo que no se hace hoy no se hará. Allá viene el varón al medio, va recogiendo y cortando Fernández, Fernández con la pelota buscando en zona media, ahora para Medina, recoge Medina buscando a Valentiel, recupera Marcelo, Marcelo para el fluto, canso la media para Ganso, Ganso dejando a André, André con el varón por punta derecha para Arias, Arias con la pelota, pica hacia adelante y la está solicitando Queno, también Cano, parece Paco y Pico, la pelota al fondo viene para Felipe Melo, Melo con la pelota va dominando, bombazo largo, bien, qué linda guinda que colocó Melo, anticipaba por arriba el futbolista Frava, Fabra debo decir, recoge y domina en dos tiempos, otra vez se queda con la pelota, Fluminense ganó metros, ojo, desbordó, tiró al área, tiró Cano, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fluminense, Cano! Es que no lo podés dejar, te convierte lo que haya en una oportunidad, lo que no existe, lo hace existir, una pelota larga que pierde la marca Fabra por el costado derecho, el centro al borde del área y aparece Cano al minuto 36 de juego de este primer tiempo y pone la apertura en el marcador, Gana el Fluminense, 1 a 0, frente a Boca, la final de la Copa Libertadores. La primera vez que se van por derecha, que se va hasta el fondo, y Cano, que tiene esa particularidad, que sale a buscar la pelota y remata de derecha, abre la cuenta, Fluminense gana 1 a 0. Va atropellando con el balón por el costado derecho, ahora Arias queda reclamando un golpe donde no sabe nadie, es que agarra toda la maña este equipo brasileño, no era Arias, era Cano, era de suponer, la pelota va por la diestra, gana metros por este sector del campo de juego y lleva, se veía en la pelota Medina, está tocando la mitad de la cancha, Fernández con el Barona, la pide Fabra, Fabra con la pelota, en el área Cabani, en el área Merentiel, la juegan para Barco, en el área Cabani, en el área Merentiel, la juegan para Fernández, en el área Cabani, en el área Merentiel, van tirando la pelota por punta derecha, derecha en el área Cabani, en el área Merentiel, la piden por el costado para Advincula, en el área Cabani Merentiel, cuánto más va a esperar, domina la pelota Advincula, allá va a buscar para hacer el centro, estiró el arco, rebotó, ¡gol! 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 En el segundo tiempo, una pelota picante, una pelota potente, lo dejaron venir, hacían sombra en el área, movían a los jugadores, tanto Cabani como Merentiel, como muñecos corriéndose a izquierda y derecha, quedó el espacio milimétrico para un tiro casi de cirujano, por parte de Advincula, y a los 27 poner el empate, que yo no sé si es justo, pero en una final, la justicia queda a un lado, empata Advincula, empata Boca, uno a uno en Maracaná. Aparece el peruano, y Danielo les decía, Merentiel y Cabani en el área, y dijo Advincula, sigo yo, la acomodó para la zurda, y le pegó con roja, la mete al lado del caño derecho, empata Boca, que sacó provecho a ensuciar el partido. Ahí va en posición de ocho, cada uno que se arrima la pelota recibe un cascarazo de costado, Marlon con la pelota juega al medio, tocan de primera para Nino, Nino que acomoda para Kennedy, es bueno este Kennedy, la pelota la van bajando para Cano, Cano para Kennedy, tiró, gol, golazo de Fluminense Kennedy, ahí le pegó un bombazo a Bárbaro, la pelota le dije, es bueno este Kennedy, se la dejaron cortita para la pierna derecha, y sacó un bombazo, que la hizo explotar en el arco de Romero, a los nueve minutos del primer chico, Kennedy pone el partido dos a uno, lo está ganando Fluminense. Una pared que se la devolvieron de cabeza, al número nueve Kennedy, llenó el botín derecho, la colgó del ángulo, se puso arriba al flú, gana dos a uno. partido en el Maracaná, este dieciocho de noviembre, votar lista tres, Catino Amaro, la mejor manera de votar a Evaristo, primero Peñarol, con la lista tres. En la 9.70 M estamos, X22 Radio Universal, pegado se viene Martín Kessman con Faría, estarán jugando los primeros equipos de River frente a Nacional, estamos en la 9.70, mañana temprano también tendremos a Defensor Sporting con Plaza, último partido para Peñarol con Liverpool, también un encuentro formidable, pelota última para Boca, es esto o nada, es Plátago aquello, la pisa González, detiene, no la buscan, la enganchan por el costado, se va afuera, es córner, es córner, es tiro de esquina, le deja una más, le deja una más, 122 con 34, le deja una más, se va todo Boca en el arco, va Romero también, va Romero también, va todo Boca buscando el empate, centro, viene al área, cabezazo, pasó de largo, quedó bollando, va a tirar, tiró, rebotó, el varón que cae al medio, viene a buscar la víncula, va con la pelota, parando de pecho, dominando el varón, giró, quiere cortar el útil, lo van a marcar con falta, se va a terminar el partido, hay falta, el árbitro dice es tiro libre, está mirando el cronómetro, no sé cuánto más va a adicionar el árbitro Wilmer Roldán, está la gente parada en las graderías del estadio Maracaná, los suplentes mueven los brazos como diciendo terminal a colombiano, gana Fluminense dos tantos contra uno, frente a Boca, pelota que viene a la izquierda, es una masa, domina el varón hacia el centro hermano, allá va la pelota larga, sale el golero Fabio, cabezazo, quedó por el camino, dominó, bombazo largo, señoras y señores, señoras y señores, Roldán con el silbato en la mano, va a dar por finiquitado el partido, va a pedir la pelota, se va a terminar la final de la Copa Libertadores de América, ha ganado Fluminense, ha ganado Fluminense, ha terminado el partido, señoras y señores, pidió la pilota Roldán, terminó el partido, ganó Fluminense, con goles de Cano, con goles de Kennedy, dos tantos contra uno, frente a Boca, un concepto arse, y nos vamos al centenario, final de la Copa Libertadores, para una, Benjamín, que nunca la tocó ni la ganó, se la lleva para la casa, el equipo brasileño, ganó dos a uno. Primer Copa Libertadores de América para Fluminense, que dejó todo en la cancha, que Boca fue un digno rival, se quedó con el título, festejan los brasileños. Señoras y señores, 2019.